Me parece algo tan difícil que es lo que podemos hacer. Así que más o menos dice lo que es un... Si tienen alguna duda me avisan, hacemos la solicitud... Ah, si no estén de acuerdo, ¿no? ¿También me dicen? No, lo importante es que tengan toda la libertad de que en los procesos burocráticos lo que queremos hacer es tratar de que sea cada vez menos y en este caso se van a utilizar distintas herramientas pero estamos en un proceso de transformación en la ciudad de lo que tal. Es importante, nos va a costar un poquito porque la municipalidad en ese sentido tiene varios pasos para seguir pero sí hay una iniciativa y esta es una de esas para que ustedes puedan en el menor tiempo posible estar al día con lo que tienen cerca. Más allá de eso, cualquier inconveniente que ustedes tengan a través de sus contadores dentro del club nos avisan para que nosotros podamos también acompañarnos en ese proceso.